Intendente, buen día. Una nueva instancia con el CEAMSE aquí en la ciudad de Ramírez y en esta oportunidad para capacitar a docentes de escuelas locales. Sí, exactamente. Esta es la culminación del convenio que se firmó oportunamente entre la Municipalidad General Ramírez y el CEAMSE, que se inició el año pasado con algunas visitas que hicieron técnicos del organismo, con un plan que nos ayudó a hacer desatizaciones, desinfectación allá en el basural. Después vino la presentación de un plan de acción que nosotros lo hemos dado a conocer a la población. Y ese convenio también tenía previsto una capacitación que una de las instancias es la que se va a celebrar hoy con la presencia de docentes de la localidad de Ramírez. Mercedes, básicamente, ¿en qué consiste esta capacitación que van a brindar hoy a los docentes? Bueno, la idea es poder enmarcarla en lo que es la educación para el desarrollo sostenible, clave para el cambio social y para la incorporación de tecnologías que es tendiente a mejorar la vida de las localidades. La participación ciudadana es fundamental para eso y la educación ambiental es la herramienta clave para que desde el nivel inicial hacia arriba podamos transmitir estos conceptos que van a ser fundamentales para poder llevar adelante una mejora para la vida de todos. Y los docentes transmitirán luego estos conocimientos a sus alumnos, esa es la idea. Por supuesto, la idea de la formación para la sustentabilidad es esa, que se multiplique el mensaje y que los docentes puedan tener herramientas para tratarlas en el aula, en todos los niveles y que sea un tratamiento transversal. Justamente la educación ambiental a lo que apunta es a eso, a un trabajo interdisciplinario en todas las áreas, desde toda la estructura escolar y que desde los distintos enfoques que se puedan dar del tema ambiental, sumen para implementar las políticas. ¿Y qué les va a tocar realizar a los chicos justamente una vez que cuenten con estos conocimientos? Bueno, cada docente lo podrá llevar al aula desde su materia, porque justamente la idea es que desde todos los ámbitos de la educación, incluso las materias que pueden ser más artísticas, vinculadas con lo musical, la literatura, pueden enfocar temas que tengan que ver con lo ambiental, no es solo menester de las ciencias sociales o de las ciencias naturales, sino que toda la comunidad educativa y todas las distintas áreas pueden encarar estos temas y después con los chicos ir haciendo proyectos que tengan que ver con su interés, con su vida cotidiana, con lo diario y desde ese lugar poder ir creciendo y avanzando hacia la sustentabilidad. La sustentabilidad, esto lo logramos entre todos. Exactamente, por eso la clave es la escuela también y la educación ambiental. Necesitamos que los chicos sepan, estén informados, tengan conocimientos y a su vez tomen conciencia de la importancia de las acciones de cada uno para el cuidado del ambiente. ¿Cómo va en otros lugares? Bueno... ¿Dónde han estado, dónde han visitado, dónde han capacitado? ¿Dónde marcha este problema? Digamos, es una herramienta fundamental. Dependiendo de las características de cada localidad, digamos, se va a ir avanzando en mayor o en menor medida, con el compromiso, con cómo venimos hasta ahora, digamos, se suele hacer como un diagnóstico de cómo está la situación y se empieza a trabajar en base a eso. Nosotros venimos del área metropolitana de Buenos Aires con casi 16 millones de habitantes y, bueno, unas problemáticas particulares, pero en todos los lugares donde se han ido implementando estos procesos de concientización, de sensibilización de la comunidad y de educación ambiental, ha ido siempre avanzando en pos de mejorar el ambiente. Técnicos del SEAMSE que visitaron ya, Ramírez, en dos oportunidades, como decía el Intendente, nos comentaron que se generan volúmenes impresionantes de residuos en Buenos Aires, precisamente. Así que, ¿se nos ocurre que en localidades más pequeñas como estas, si ustedes pudieron lograrlo, nosotros también, Ramírez, no? Por supuesto. Convengamos en que también en las localidades más pequeñas el sentimiento de pertenencia es mayor, hay una mayor combinación entre todos los que son los actores sociales, más conocimiento y también más conocimiento de las problemáticas y de acercamiento a las soluciones para resolverlas, ¿no? Las grandes áreas metropolitanas, bueno, tienen justamente el problema del anonimato, de la indiferencia, de la escala de los problemas, pero en localidades más chicas también eso, digamos, suma, aunque a veces no hay recursos económicos, ¿no? O incluso también recursos humanos muy especializados que se requiere de la participación de otras áreas, como en este caso lo hacemos en SEAMSE, para la implementación ese conocimiento es importante y suma muchísimo, es positivo. Gustavo, decías que aquí termina una primera etapa luego de las tres visitas que se han realizado, ¿cómo sigue este proceso, Ramírez? Y bueno, tenemos que seguir hablando con el SEAMSE, ya que los distintos técnicos que han venido, siempre han manifestado que puede haber una continuidad. Nosotros a esta instancia de capacitación que da el SEAMSE, como ya vimos a publicidad también hace un par de semanas, he hecho un acuerdo con la Fundación ECO Urbano que también va a aplicar conocimientos sobre básicamente los sextos grados de la escuela primaria y los sextos años de la escuela secundaria, de manera que esto es un complemento fuerte de lo que decía ella de la capacitación y la concientización sobre el chico, que es el gran motor para que todos como sociedad tomemos conciencia del problema ambiental. Y también significa y demostrar a la gente por ahí que la cuestión del medio ambiente y lo que estamos pidiendo de la separación de residuos no termina en el frente de la vivienda cuando uno saca el residuo separado, sino que de alguna manera ahí comienza la responsabilidad social para que ese residuo sea bien tratado y tenga los resultados ambientales que todos deseamos. Entonces, el manejo de la basura, por la experiencia que vamos tomando, no es sencillo, pero sí necesita de mucho acompañamiento del Estado, sobre todo en el tema de capacitación y concientización, que es lo que nosotros queremos que estamos aportando en esta instancia con el SEAMSE y con lo que se firmó hace un par de semanas con la Fundación ECO Urbano. De hecho, participó la directora de escuelas también y asumió el compromiso justamente de continuar con este programa en las escuelas y además tomarlo como una asignatura más, así como se enseña en matemáticas y sociales, que se incorpore también una asignatura justamente para saber cómo tratar este tema que es una problemática mundial y somos nosotros los seres humanos los que generamos este problema. Es medio irónico a lo mejor, ¿no? Pero es así, nosotros generamos la basura que luego tenemos que tratar. Bueno, esa es la clave, ser conscientes de cuál es nuestro papel como generadores de residuos. En tanto consumidores somos generadores de residuos y en tanto generadores de residuos somos responsables del tratamiento que le damos a ese resto de nuestras actividades. Diferenciar el residuo de la basura, la basura es una cuestión cultural, en la naturaleza no hay basura, por eso muchas veces también apostamos a reconvertir los ciclos productivos a conceptos como el de economía circular, etc. Y no todo lo que a nosotros no nos sirve, no le sirve a nadie. La idea del residuo como recurso para volver a insertarlo en el circuito productivo, para eso la clave es que cada uno de los generadores de residuos lo separe. Mercedes, gracias, ha sido un gusto. No, por favor, al contrario, gracias a ustedes.